Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro. Esperamos que a esta hora vamos a ver en imágenes al presidente Nicolás Maduro. Venezuela bella, recuperando, restaurando, mejorando, arreglando y avanzando para poner bella a nuestra Venezuela de punta a punta, todos los espacios. Hoy estamos aquí en el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela. El Jardín Botánico, histórico Jardín Botánico del doctor Criboy, su director, la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, usevista, Jacqueline Farías, la presidenta de la misión Venezuela Bella, la primera combatienta, Cilia Flores y Ernesto Villegas, ministro de Cultura. Vamos a avanzar un poco para que podamos ver la recuperación de estos espacios que todavía están en fase de reparación absoluta, espacios hermosos de la arquitectura usevista, U-U-U-C-V, espacios hermosos, verdadero. Bueno, doctor Criboy, ¿cómo está este Jardín Botánico que yo conocí cuando era niño? ¿Qué me puede decir? Bueno, presidente, después de un periodo desafortunado que pasó el Jardín Botánico, de actos vandálicos, hemos tenido la fortuna de contar con el apoyo de la Comisión Presidencial y está una fase, como ve, ya prácticamente terminada, una fase de recuperación. Como va a ver ahorita en el recorrido, este es una joya, pues un patrimonio oculto que tenemos aquí en la ciudad de Caracas y podemos ir recorriendo alguno de los... Un patrimonio oculto, un tesoro oculto. Es así, es correcto. El Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela. Miren esta belleza, esta belleza de estos espacios. Estamos entrando... Esta obra magnífica aquí recuperada de Narváez. Un tesoro oculto. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Miren, un tesoro oculto, esta belleza. Esta obra hecha en madera, ah, Jaqueline, recuperada en su belleza original, Jaqueline Faría. Así es, presidente, bienvenido al Jardín Botánico, esta joya de la Universidad Central de Venezuela. Esta es una de las 108 obras de arte que tiene la ciudad universitaria. ¿Necesita la firma, mira, Narváez? Es una obra en madera y aquí está uno de los miembros de la subcomisión de infraestructura, el ingeniero Olivares. Y la restauradora, Katy, que es la que va a encargarse de poner en situación original, tal como fue diseñado, esta una de las 108 obras. Esta es la biblioteca. Esta es la biblioteca. Mira, todavía están los ejemplares antiguos. Mira, abre la puerta. Ese fue un fantasma que abrió esa puerta. Ah, Jaqueline, esta biblioteca fue fundada en 1920 por Henry Pitier. Y si permite, y se asoma ahí un momentico, están los libros y los muebles. Más de 100 años, centenario. Correcto. Tenemos los libros y los muebles originales de Pitier. Esta biblioteca que está aquí es la biblioteca original. Imagínate tú. De Pitier. Aquí está la biblioteca original de Henry Pitier. Nada más y nada menos. Y aquí está en la sección de libros botánicos más grande de Venezuela. Se encuentra aquí dentro del Jardín Botánico. Bueno, esto es un tesoro. Además de una belleza. Y tenemos que hacer el trabajo, Jaqueline, completo de recuperación libro por libro. Con los especialistas que hay en la biblioteca nacional. Con los especialistas que tiene Venezuela. Aquí estamos en el Jardín Botánico. Hoy, celebrando los cuatro años de la misión Venezuela Bella. Bueno, les agradezco mucho, Olivares, Nati. Les agradezco mucho en esta joya, en este tesoro del Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela. Sus espacios me son muy familiares. Sus espacios me son muy entrañables. Porque es la arquitectura de la UU-UCB. Recuperada en un trabajo verdaderamente dedicado. Jaqueline, un trabajo del más alto nivel profesional. Del más alto nivel estético, artístico. Coordinando con las autoridades de cada escuela. De cada establecimiento. En este caso, con el doctor Criboy. Aquí, en el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela. El Jardín Botánico que te pertenece a ti. Muchachos, niños, niñas. A las escuelas, los liceos, los estudiantes. Aquí, ¿dónde estamos, doctor Criboy? Aquí estamos entrando en el área de investigación. Y tenemos enfrente el Herbario Nacional. Buenas tardes. La doctora Neida Bendaño. La directora de Herbario. Del Herbario. Son espacios hermosos, además, que están en armonía perfecta con la naturaleza propia del Jardín Botánico. Si quieres, pasamos un momento al Herbario Nacional. Adelante, claro. Usted adelante. Ahorita. Correcto. ¿Pasamos por aquí? Vamos a pasar para que vean... ¿Cómo no? Adelante, adelante. Vayan ustedes adelante, por favor. Para que vean la magnitud de estos espacios, este Herbario Nacional es la colección de plantas disecadas más grande en Venezuela. ¿Verdad? Puedes abrir uno de los... Aquí hay 450 mil muestras botánicas archivadas en 1860, presidente. Bueno, es una riqueza. Y gracias al trabajo de los investigadores, están preservadas todas con sus bolsas, su carpeta, su pastilla en la estalina. Sí, correcto. Están en bolsas para evitar la humedad con hongo y también tienen nactalina para evitar la contaminación con el coquito, lo llaman coloquialmente coquito, pero es la cederma cerricor. Correcto. Entonces, bueno, o sea que como no tenemos los aires porque se los llevaron... ¿Se los llevaron para dónde? Es la forma de poder cuidar este... ¿Dónde están los aires, Jacqueline? Bueno, hemos recuperado todo este espacio y el aire del auditorio está listo y falta la refrigeración de esta parte. Correcto. Bueno, hay que regresar los aires dentro del fase siguiente de recuperación y completar, completar todo, ¿verdad? Vamos a continuar entonces el recorrido, doctor Criboy. Aquí vamos entonces, tú una bella laguna, ¿verdad? Un bello espacio. Si quiere, la doctora le explica rápidamente... Correcto. Doctor Avendaño. ¿De qué parte del país dice Avendaño? De La Grita, Estado Táchira. De La Grita, Estado Táchira. De allá era mi familia. Ah, ¿qué es el señor presidente? Los Acevedo, los Rodríguez y los Avendaños también. Aquí está. Mire, señor presidente, aquí les tengo una pequeña muestra de los diferentes tipos de colecciones que tiene el Herbario Nacional de Venezuela. Esta colección es lo que se llama la Siloteca, que ahí están los muebles de madera. Correcto. Entonces, esto se resguarda las especies, pero en leño, o sea, en casitos de leño, entonces tú le colocas etiquetas. Correcto. De muestras botánicas, colectaste, o sea, fuiste al bosque y las trajiste. Esta colección, lo que se llama colección de muestras húmedas, ¿por qué? Porque son colecciones más que todo de orquídeas. Las flores a veces de las orquídeas son muy pequeñitas y se tienen que conservar en alcohol al 70%, entonces es una colección de muestras húmedas. Claro, esos son estantes, señor presidente, pero yo se los traje aquí para que usted pueda ver. Pudiera visualizarlo. Esto es lo que llamamos nosotros los botánicos, los investigadores en botánica, una exicata. ¿Qué significa eso? La muestra procesada, secada o deshidratada, y es que se mantiene en el tiempo. Aquí hay un ejemplo que sé que le va a gustar mucho. La flor nacional, colectada en el año 1940, y mire, todavía se mantiene. ¿1940? Hace 80 años, mire, la conservación con que se ha mantenido en el tiempo, ¿verdad? Sí, porque el herbario es muy importante, señor presidente, porque solamente es un reservorio de nuestra flora nacional, sino es un centro de investigación, de conservación, de biodiversidad. Y de ayuda a todos los estudiantes de pregrado, posgrado, pachillerato. Y darle, una columna. Y las personas que quieran me ir a la comisión. Una columna del conocimiento botánico del país. Sí, señor, señor presidente. Excelente, te felicito. Gracias, señor presidente. Doctora Bendaño, que Dios te bendiga. Bueno, continuamos con el doctor Criboy, con Jacqueline Faría, con Silita, con Delcy, el recorrido. Hoy, en el cuarto aniversario de la misión Venezuela Bella. Cuatro años que han pasado trabajando intensamente, han pasado volando. Cuatro años aquí estamos en el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela. Me siento muy a gusto aquí, muy feliz. Cuando me dijeron, para venir a ver los trabajos, la avanzada en la recuperación, dije inmediatamente, vamos. La avanzada en la recuperación de estos espacios que deben estar al servicio de los niños, las niñas, la juventud. Deben estar al servicio de las universidades del país, completamente, de los científicos, de las científicas en la Ciudad Universitaria de Caracas. Ciudad Universitaria de Caracas y su Jardín Botánico en sus espacios bellos. Y ahora vamos a ver este auditorio recuperado plenamente en su forma original. Bueno, Jacqueline, ¿qué me dice? Bueno, Presidenta, en su forma original, ¿todo bien? Subcomisión de Infraestructura, que conforma la comisión presidencial creada por usted y dirigida por nuestra vicepresidenta, Delcy Rodríguez. Bueno, este era un auditorio realmente que lo habían decretado como inhabilitado. O sea, estaba en condiciones deplorables. Tenemos allí una presentación donde explicamos cómo se encontraba toda la ciudad universitaria. Gracias a la creación que usted ha hecho de la comisión presidencial, bueno, ya la recuperación en este año debemos cerrar cerca del 80% de todas las edificaciones. Este lugar ahora va a generar, ya lo he dicho por el doctor Criboy, va a generar ingresos propios para el mantenimiento de este espacio. Porque es un lugar, bueno, no tenía aire acondicionado, iluminación. Está bello. Además está original, doctor Criboy. La madera completamente recuperada, los sistemas de iluminación, las lámparas, las sillas de madera originarias. Yo me crié aquí, en estos espacios, porque yo nací allí al frente de la iglesia de San Pedro, en el edificio de San Pedro. Ahí nací yo y me crié por todos estos espacios. Aquí aprendí a caminar, a correr, por todos estos espacios usevistas aprendí a manejar bicicletas, a patinar. Bueno, en aquellos años convulsos, los años 60, vi los tanques entrando a la UCB. Yo los vi como niños, desde el balcón de mi casa, los tanques entrando a la UCB. Cuando se militarizó y se cerró la UCB en el 69. Todo eso yo lo vi, nadie me lo contó. Yo lo viví, yo lo viví. Y conozco muy bien cada espacio de la UCB. Este espacio se parece mucho a la sala de conciertos. Toda su arquitectura. Tiene aire de la sala E, también. Y es una pequeña aula magna, una aula magnita. ¿Ah, doctor Criboy? Bueno, es así, este, después que se arrancan los trabajos en la Universidad Central, a finales del 47, esto era una gran hacienda, ¿no? Esta era Hacienda Ibarra, Cañasúcar y Añil. Se empiezan a hacer los trabajos del área del hospital universitario, el área médica. Este fue la siguiente obra de Carlos Raúl Villanueva, donde se se pone a ver, se ejecutó lo que posteriormente se iba a ejecutar en el campus. Correcto. Aquí tenemos audito de los murales. Un prototipo, pues. Correcto. Vemos los hexágonos en las paredes. Correcto. Mira, todo tiene su explicación, Jacqueline. Esto fue un prototipo, ah, Francisco. Un prototipo de lo que después, en grande, Carlos Raúl Villanueva, en los años 50, iba a realizar para regalarle a la Juventud Eterna de Venezuela, la Ciudad Universitaria de Caracas. Y esta ciudad universitaria ahora está brillando de luz, de belleza, la casa que vence la sombra. He recibido peticiones para entrar con fuerza, ya lo vamos a hablar, Jacqueline, en otras universidades. Me llamó hoy La Cava, porque se enteró de este acto, Rafael La Cava, para decirme que tenemos que entrar con fuerza en la Universidad de Carabobo, con el mismo ímpetu con que se está recuperando la magna obra de Carlos Raúl Villanueva, la ciudad universitaria de Caracas. Y aquí estamos, en esto que es un prototipo, provoca quedarse aquí, de verdad, de la belleza de los espacios para compartirlo. Hoy, cuarto aniversario, cuatro años ya, tiene esta niña bella, la misión Venezuela Bella. Vamos entonces a darle un pase para escuchar desde la UCB, desde el Jardín Botánico, a los cuatro años, un regalo hecho canción, un regalo hecho músico con Amaranta y Fabiola José. José, con la vasija de tres raíces, adelante Amaranta, adelante Fabiola José. Bien, y de esta manera avanza esta celebración del cuarto aniversario de la misión Venezuela Bella, desde el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, un acto liderado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, donde muestra los avances en la transformación del hábito, la recuperación de espacios públicos, corredores, vialidad, alumbrado público, semanforización y patrimonios culturales. Un trabajo conjunto que se ha hecho durante estos cuatro años en coordinación con gobernaciones, alcaldías, ministerios, entes públicos y el poder popular. Es recibido en este momento, fue recibido por las distintas autoridades, en este caso por Mauricio Criboy, aseo director del Instituto Experimental del Jardín Botánico, Tobías Lacer de la Universidad Central de Venezuela, la vicepresidenta ejecutiva de Delsi Rodríguez, el ministro para la cultura de Ernesto Villegas, así como también es acompañado por la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro. Observó la rehabilitación de las instalaciones y los espacios del Jardín Botánico, además, acompañado de Jaqueline Faría, presidenta del órgano superior de la misión Venezuela Bella. Un poco en contexto, es necesario recordar el colapso de la estructura en un tramo del pasillo cubierto que activó las alarmas sobre el estado que se encontraba la Universidad Central de Venezuela y esto abrió paso a las acciones de la ejecución del gobierno nacional. La Comisión Presidencial para la Recuperación de la UCB, luego de realizar las primeras inspecciones de diagnóstico, inició la ejecución de obras en el mes de agosto. ¿Y en qué situación se encontraba? En construcciones irregulares, intervenciones mal ejecutadas, obras de artes mutiladas, instalaciones sanitarias desmanteladas y fuera de servicio, problemas de filtración, con salones y laboratorios deteriorados, paisajistas, sin mantenimiento. Yo soy la mano fraterna de todos los que han antepasado. Yo soy la armonía eterna, pueblo espabilado. ¡Arriba, dedo! Yo soy la armonía eterna, pueblo espabilado. Soy toda la coca, yo soy poesía. Soy toda la coca, yo soy poesía. Y retuvo y bailo por la tierra mía. Y retuvo y bailo por la tierra mía. ¡Que la canción sea! ¡Suscríbete al canal! 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 ...del patrimonio de la humanidad. Las áreas verdes, el paisajismo es parte de... ¿Qué habían hecho? Sembraban una matica como si fuera el patio de una casa. No, el paisajismo fue diseñado por Villanueva... ...y es reconocido en el listado de patrimonio de esta ciudad universitaria. Así que empezamos como, tal como usted dijo, primero las aulas... ...y con las aulas las salas de baño... ...y con las salas de baño los laboratorios. Entonces ese fue como el primer ingreso aquí. 586 aulas recuperadas. 188 laboratorios que hoy están funcionando. No solo como infraestructura física, sino ya tienen gas directo. Tienen agua potable. Tienen todos los servicios para un laboratorio. Ahora nuestra vicepresidenta Gabriela Jiménez está visitando los laboratorios... ...para renovar su dotación, actualizar su dotación. O sea que esta universidad tiene que volver a estar en las primeras del mundo. ...en la capacidad para formar y para investigar, que es muy importante. Y ella está haciendo esa dotación. Bueno, asimismo, las áreas verdes se recuperaron totalmente con su paisajismo... ...pero las estamos manteniendo. Porque nuestra vicepresidenta ha insistido en que las áreas verdes deben mantenerse... ...porque si no inmediatamente crece el monte y se come el diseño. Y es así como las cuadrillas, usted las puede ver por toda la ciudad universitaria... ...las cuadrillas manteniendo las áreas verdes. Asimismo el mantenimiento de los edificios recuperados. Son 100 edificios que tiene esta ciudad universitaria. Ya llevamos 47 de docencia recuperados. Y ahora, presidente, entramos en las obras de arte. Tal como usted lo vio allí, esa obra de Francisco Narváez... ...ese mural de Wilfredo Lam. Son parte de las 108 obras de arte que está premiada esta universidad... ...con todas estas obras de arte. Y empiezan este año la recuperación de las primeras 36. Correcto. Y a Camín Faría, presidenta de la misión Venezuela Bella... ...hoy en su cuarto aniversario. La Comisión Presidencial de la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela... ...a través de la misión Bella propone... ...siguientos pasos. Oído, atención, comunidad, use vista. En primer lugar, proponen iniciar el plan de recuperación de los auditorios... ...todos los auditorios de la ciudad universitaria. Aprobado. En segundo lugar, culminar en este primer semestre del año 2023... ...el complejo de piscinas de la ciudad universitaria... ...que es un complejo de piscinas del más alto nivel... ...para las competencias internacionales. Aprobado. Igualmente, activar en conjunto con la UNESCO... ...el concurso internacional para la restauración del sistema de corredores... ...ondulados de la universidad universitaria. Aprobado también. En cuarto lugar... ...dar inicio a la recuperación... ...de 10 nuevas obras de infraestructura en la ciudad universitaria... ...y continuar con la restauración de más de 100 obras de arte... ...que forman parte del patrimonio de la humanidad. Con estas intervenciones llegaríamos a un 79% en los trabajos de rehabilitación... ...y recuperación completa de la Universidad Central de Venezuela. ...cúmplase, pues. Aprobado, Jacqueline. Aprobado. Para seguir avanzando, pero no me contestaste. Hablaste muy bonito. Hablaste muy bien. Muy chévere, habló, ¿verdad? Pero no me contestaste mi pregunta. ¿Ah? Es que podemos... ¿Cuál pregunta? Dice ella. Tienen que tomar nota, ¿verdad? Es que podemos entrarle a la Universidad de Carabobo. Es que podemos entrarle a la UDO. A la Universidad del Sur y a las universidades autónomas nacionales. ¿Qué dices tú? ¿Es posible o no es posible? Sí, presidente. De hecho, usted ya había dado la orden de entrar en la UDO... ...y entramos en el núcleo de Monagas... ...que ya tiene dos edificios recuperados. Está pendiente por inaugurarlos, por el equipamiento. Entramos en Anzuategui, en el núcleo de Anzuategui... ...y también está pendiente. Ya está casi listo. Está próximo a inaugurarse. Y en el Estado Sucre. Tres núcleos de la UDO estamos atendiendo. También atendimos... Eso es empezandito, pues. Sí, empezandito. Calentando los motores. Así es. Pero hay que entrarle con la fuerza estructural... ...que hemos entrado en la Ciudad Universitaria del UCB. Y que los estudiantes, las estudiantes... ...el personal de esas universidades... ...sienta que la Misión Venezuela Bella llegó a sus espacios. Así es. Y llegó recuperándolo todo. Bueno, prepárate... ...que vienen buenas noticias en relación a estos temas... ...y llamo a la comunidad de la Universidad de Carabobo... ...de la UDO, de la ULA, del Zulia... ...y de todas las universidades... ...a prepararse para que la comunidad sea ente activo... ...directo de la recuperación de las infraestructuras... ...y de los espacios comunes y artísticos... ...de todas las universidades del país. Bueno, cuatro años. Cuatro años ya. Vamos a recordar estos cuatro años. Hemos ganado en experiencia. Hemos ganado en capacidad. Y hemos demostrado... ...que sí se puede. Cuando se quiere, se pueda. Han sido cuatro años de los más duros... ...por las sanciones criminales... ...por el bloqueo, por la persecución... ...por los ataques económicos... ...por la guerra. Han sido de los años más duros... ...que hemos vivido. Ahorcados, asfixiados... ...pero siempre bien administrados... ...hemos aprendido a hacer mucho con poco... ...y hemos aprendido a hacer bastante con nada. Y la misión Venezuela Bella... ...es una demostración de que sí se puede... ...cuando se quiere. Vamos a ver este video. Cuatro años de labor de la misión Venezuela Bella. Adelante, por favor, video. Nacimos en resistencia con una determinación inquebrantable. Crear ciudades modernas a la altura de los nuevos tiempos. El 30 de enero, llueva, duene o relampaguee... ...arranca la misión Venezuela Bella. El centro es el bienestar y la alegría de nuestra gente. Mereces mi esfuerzo y muchas cosas más... ...lo vamos a lograr. Hoy lo celebramos... ...porque son cuatro años de logros... ...cuatro años de trabajo... ...cuatro años de Venezuela Bella. ...y Venezuela... ...iluminemos cada rostro de mi gente... ...de mi gente... ...venezuela bella... ...venezuela renace. Venezuela bella, siempre bella... ...nuestra Venezuela amada. ¿Cómo se incrementa el amor por nuestra patria? En la misma medida que la cuidamos... ...que la hacemos bella entre todos y todas. Esto es labor de todos los días... ...allí donde usted está... ...donde usted me ve. Allí... ...allí en su comunidad... ...en su hogar... ...allí Venezuela puede ser mejor... ...puede ser más bella... ...más amorosa... ...construir una nueva civilización... ...del amor... ...de la solidaridad... ...de la esperanza... ...una nueva civilización... ...humana... ...esa es nuestra tarea... ...construir una nueva civilización... ...de hombres y mujeres... ...buenos... ...nuevos... ...felices... ...ah... ...hacia allá tenemos que avanzar... ...es la utopía... ...la que nos mueve... ...la utopía de un ser humano... ...de una sociedad... ...de hombres y mujeres libres... ...felices... ...solidarios... ...amorosos... ...si se puede... ...si se puede... ...la sociedad puede ser mejor... ...el ser humano puede ser mejor... ...podemos mejorar al ser humano... ...para que sea verdaderamente humano... ...como dice la canción... ...de un gran usevista... ...Ali Primera... ...para que sea humana... ...la humanidad... ...ah... ...Ernesto Villegas... ...para que sea humana... ...la humanidad... ...bueno... ...vámonos entonces... ...para entregar una obra... ...de la misión Venezuela Bella... ...una de las... ...cientos de obras que están... ...en desarrollo... ...ya en culminación... ...a lo largo y ancho del país... ...se trata de la entrega rehabilitada... ...del Zoológico del Pinar... ...también histórico... ...zoológico... ...del sur de Caracas... ...allá en la parroquia El Paraíso... ...allá está la alcaldesa de Caracas... ...Carmen Meléndez... ...acompañada... ...de Guardaparques... ...Eugenia Rondón... ...del director del Parque Zoológico del Pinar... ...adelante... ...alcaldesa de Caracas... ...saludo mi comandante... ...saludo a toda Venezuela... ...saludos a Caracas... ...aquí estamos alegres... ...porque estamos entregando... ...una obra de esparcimiento... ...de recreación... ...para nuestro pueblo... ...para todo el que quiera venir al Parque El Pinar... ...Zoológico El Pinar... ...aquí en la parroquia El Paraíso... ...me acompaña el viceministro de Ambiente... ...Hernán Toro... ...el coordinador del parque... ...que a partir de mañana... ...mi comandante... ...a las 9 de la mañana... ...estará abierto al público... ...hasta las 4 de la tarde... ...es un parque antiguo... ...con 78 años... ...de ser abierto al público... ...todas las generaciones... ...han conocido... ...las generaciones de Caracas... ...desde niños... ...y que son ahorita antiguos... ...recuerdan... ...han pasado por este parque... ...y de ahora en adelante... ...seguirán pasando... ...porque está hermoso... ...rehabilitado... ...con toda la infraestructura rehabilitada... ...donde hay 208 especies... ...ejemplares... ...aquí de animales... ...de diferentes especies... ...43 especies... ...que podemos nosotros observar... ...vamos a entrar al parque... ...para que vean y nos acompañen... ...cómo estamos... ...disfrutando... ...de este parque... ...y que nuestro pueblo en la antesala... ...a los carnavales... ...va a visitar... ...este parque... ...aquí... ...están los guardaparques... ...son 20... ...que están... ...y hoy... ...en el día nacional... ...del guardaparque... ...y la guardaparque... ...pues... ...le damos felicitaciones... ...a todos los guardaparques... ...de los diferentes... ...parques... ...que conforman... ...nuestra Venezuela... ...bella... ...de esa misión Venezuela... ...bella... ...que ha recuperado... ...tantos espacios... ...y que... ...este es uno de los espacios... ...recuperado... ...este parque... ...zoológico... ...tiene siete hectáreas... ...siete hectáreas... ...que fueron recuperadas... ...39 infraestructuras... ...hay parque infantil... ...hay concesionario... ...fuente de soda... ...una granja... ...de contacto... ...para los niños... ...para las niñas... ...esta es una antigua... ...aquí fue una residencia... ...de... ...una finca... ...de Juan Vicente Gómez... ...que aquí vivió el hermano... ...en esta casona... ...que es patrimonio... ...y que también... ...en la segunda fase... ...entrará para una... ...musealización... ...en esta casona... ...pero seguimos... ...trabajando... ...en una segunda fase... ...pero ya... ...está... ...listo... ...el parque... ...para el disfrute... ...de todos los caraqueños... ...las caraqueñas... ...los que visiten... ...a Caracas... ...tienen este hermoso parque... ...pero... ...que sea nuestro... ...viceministro... ...del ambiente... ...que nos diga... ...todo lo que fue recuperado... ...este parque... ...nuestro ministro Lorca... ...que se puso al frente... ...con... ...la recuperación... ...y... ...con... ...el apoyo... ...y la articulación... ...del gobierno nacional... ...la alcaldía... ...de Caracas... ...todo como un solo gobierno... ...como usted lo ha instruido... ...mi comandante... ...vamos a seguir... ...recuperando... ...espacios... ...en toda Caracas... ...y aquí... ...pues este es el primer parque... ...zoológico de Caracas... ...antiguo... ...pero que ya estará... ...abierto al público... ...a partir de mañana... ...viceministro... ...bueno saludos presidente... ...como siempre... ...un gran honor... ...poder hablar con usted... ...y nosotros... ...a través de nosotros... ...darle las buenas nuevas... ...al pueblo de Venezuela... ...como usted lo indicaba... ...estamos de fiesta... ...estamos de fiesta... ...porque nosotros... ...más que el valor monetario... ...que tienen estas obras... ...tienen un valor sentimental... ...siempre debemos recordar... ...que nosotros somos un país bloqueado... ...y que cada obra... ...que nosotros podamos entregarle al pueblo... ...siempre van a resumir... ...un logro importante... ...estamos dando cumplimiento... ...a una instrucción... ...que usted giró... ...el primero de agosto del año 2021... ...donde... ...el... ...nuestro ministro José Lorca... ...la ha asumido... ...que trata de la recuperación... ...de todos los zoológicos... ...de todos los zoocriaderos... ...de toda la infraestructura de parques... ...a nivel nacional... ...para el disfrute... ...y el vivir bien de nuestro pueblo... ...debemos decir presidente... ...que tenemos 10 zoológicos... ...un zoológico de contacto... ...un terrarium... ...dos acuarios... ...esto completa... ...la infraestructura nacional... ...que tenemos nosotros... ...para poner al servicio... ...de nuestro pueblo... ...además de esa gestión del ambiente... ...que usted tanto nos ha encomendado... ...espacios como el del Pinar... ...también nos sirven a nosotros... ...para frenar la crisis climática... ...para generar espacios... ...de esparcimiento... ...para nuestro pueblo... ...además presidente... ...decir... ...que su instrucción ha sido muy precisa... ...poder tener... ...garantizarle... ...una alimentación balanceada... ...adecuada... ...a todas y cada una... ...de las especies... ...que se encuentran... ...en nuestros zoológicos... ...y con esto presidente... ...nosotros... ...vamos a un nuevo modelo... ...vamos a ese modelo... ...por ejemplo... ...a través de las granjas de contacto... ...aquí hemos tenido... ...intercambios internacionales... ...que nos han permitido... ...que hoy... ...en este zoológico... ...por ejemplo... ...nosotros disfrutemos... ...de una especie... ...como lo es... ...una... ...leona blanca... ...que llegó a nuestro país... ...desde la República Checa... ...nosotros somos el equipo ecosocialista... ...del presidente Nicolás Maduro... ...al servicio... ...de la revolución bolivariana... ...y para generar... ...todos los espacios necesarios... ...para el disfrute de nuestro pueblo... ...alcaldesa... ...gracias... ...viceministro... ...mi comandante... ...también tenemos al coordinador... ...del parque... ...Gilbert González... ...que se ha abocado... ...todos estos meses... ...para esta... ...gran apertura... ...que ahora tendrá dos entradas... ...la entrada principal... ...pero también tendrá una entrada... ...por la avenida Páez... ...del Paraíso... ...dos entradas... ...para que la gente pueda salir... ...hasta de su casa... ...y venir caminando... ...hacia el parque... ...para disfrutar... ...aquí están las brigadas ambientales... ...que están siempre para el mantenimiento... ...y también... ...para el contacto con todos los visitantes... ...porque también la educación... ...de los niños... ...adelante mi comandante... ...como me diste la buena noticia... ...de todos los animales... ...que están allí para... ...compartir... ...y presentárselo... ...como zoológico que es... ...a los niños y niñas... ...la leona blanca me dijo... ...una leona blanca... ...pero no ha salido en pantalla... ...la leona blanca... ...¿ah? ...es algo peculiar... ...del parque... ...el pinar del paraíso de Caracas... ...la leona blanca... ...del parque del pinar... ...vamos a verla... ...¿dónde está la toma? ...adelante... ...vamos a ver presidente... ...ya está por allí... ...allí está... ...ahí está la leona blanca... ...mi comandante... ...mire qué bella... ...se llama Escarlata... ...presidente... ...por el ambiente... ...por el ecosocialismo... ...escarlata... ...en idioma checo... ...es igual... ...escalona... ...también tenemos de... ...de un... ...el león blanco... ...de cinco metros cuadrados... ...que también será... ...una... ...una emoción... ...para que visiten... ...este parque... ...muy bello los espacios... ...de verdad... ...todo está bonito... ...mi comandante... ...muy bello los espacios... ...está la leona blanca... ...que ha venido... ...bueno estamos recuperando... ...todos los parques zoológicos... ...para el disfrute de los niños... ...de las niñas... ...de la familia... ...de la juventud... ...disfrute de todo... ...en la misión Venezuela Bella... ...bella por dentro... ...bella por fuera... ...bella toda... ...misión Venezuela Bella... ...cuatro años precisamente... ...muy bello... ...almiranda... ...alcaldesa... ...Carmen Meléndez... ...me escucha... ...adelante... ...le doy el pase a la almiranda nuevamente... ...adelante almiranda... ...almiranda nuevamente... ...adelante almiranda... ...sí mi comandante... ...aquí contento... ...con todos estos animales... ...nacionales tenemos... ...tucanes... ...loro... ...guacamaya... ...cuatro monos margariteños... ...tres monos capuchinos... ...chigüires... ...hurón... ...una pareja de zorros grises... ...tres cuerpos spin... ...un pony... ...cochinos vietnamitas... ...ovejos... ...chivos enanos... ...llamas... ...alpacas... ...chigüires... ...fani... ...y también tenemos... ...los... ...los lemures... ...trenemos tres lemures... ...esos son bellísimos... ...si lo pueden poner la cámara... ...que los tenemos... ...por aquí cerca... ...los lemures... ...son... ...comen fruta... ...tienen contacto... ...con los niños... ...son... ...eh... ...mancitos... ...verdad... ...Gilber... ...que como son los lemures... ...eh... ...buenas tardes... ...mi presidente... ...gracias por el pase... ...mi almirante... ...los lemures son un... ...unos animalitos... ...los tenemos aquí... ...en el Parque Zoológico del Pinal... ...son muy consentidos... ...los animalitos... ...porque... ...los visitantes que van a entrar al recinto... ...a tener contacto con él... ...mi presidente... ...tienen que traerle uva... ...y ellos comen uvitas... ...ubitas maduras... ...ubitas moradas... ...son... ...son consentidos... ...al igual que la Leona Blanca... ...que es la reina del zoológico... ...también tenemos una hiena... ...que es un... ...única aquí... ...pues en el zoológico de aquí de... ...de Venezuela... ...de Caracas... ...y la tenemos acá pues... ...en el Parque Zoológico del Pinal... ...mi presidente... ...bueno mi comandante... ...ya a partir de mañana... ...pueden venir los niños... ...la juventud... ...esto es parte de las rutas turísticas... ...que se tendrán también para los carnavales... ...bueno aquí estamos en Caracas revolucionando... ...cambiando todo lo que tenga que ser cambiado... ...y bueno ya tenemos también... ...un autobús... ...que está dando que decir a todos los visitantes... ...que tienen las rutas turísticas... ...por la parte histórica... ...para los parques... ...para todo lo que se ha recuperado en Caracas... ...Caracas Patriota... ...Bella y Segura... ...y también... ...en ese plan... ...también con el Metro se mueve contigo... ...que está dirigiendo nuestra vicepresidenta... ...que ya están... ...también las estaciones del Metro... ...o sea que Caracas... ...todo el que tenía tiempo que no venía a Caracas... ...mi comandante... ...viene a Caracas... ...y se va emocionado... ...de la belleza... ...y con... ...la misión Venezuela Bella... ...pues se están recuperando en este momento... ...diferentes avenidas... ...la Plaza La Concordia... ...todos espacios... ...de calles... ...y principales avenidas... ...para tenerlas... ...siempre... ...impecable... ...limpia... ...y ese es un reconocimiento... ...que se le hace a todos los entes... ...que han apoyado para la recuperación... ...de Caracas... ...la misión Venezuela Bella... ...junto todo es posible... ...la Caracas Patriota Bella y Segura... ...bueno, todos estos planes... ...mi comandante... ...que usted ha lanzado... ...y que Caracas ha cambiado... ...ha cambiado... ...para beneficio... ...de todos los caraqueños... ...las caraqueñas... ...de los venezolanos y venezolanas... ...y de la gente que viene... ...del exterior... ...a visitar nuestra bella capital... ...la mayor manifestación... ...la tuvimos en la serie del Caribe... ...de todos los visitantes... ...que se fueron contentos... ...de Caracas... ...de verla tan bonita... ...y también... ...de el... ...el caraqueño... ...la caraqueña... ...como... ...era el trato... ...de todos los venezolanos... ...y venezolanas... ...con todos los que nos visitaron... ...en la serie del Caribe... ...así que estamos de fiesta... ...continuamos de fiesta... ...porque vienen los carnavales... ...las carrozas... ...los desfiles... ...las comparsas... ...las reinas... ...de los abuelos... ...las abuelas... ...las reinas de la juventud... ...las niñas... ...todo gozando... ...vamos a tener un desfile... ...con todas las escuelas... ...de los carnavales... ...y así vamos a empezar... ...los carnavales... ...mi comandante... ...qué belleza... ...cuatro años... ...de la misión Venezuela... ...bella... ...y Caracas... ...está... ...bella... ...preciosa... ...impecable... ...mi comandante en jefe... ...palabras inspiradas... ...de la alcaldesa de Caracas... ...Carmen Teresa... ...ah... ...la inspiración... ...que la lleva al trabajo... ...y del trabajo... ...a la inspiración... ...moviéndonos... ...con la utopía... ...concreta, posible... ...de una sociedad mejor... ...una sociedad... ...de hombres y mujeres... ...amorosos... ...solidarios... ...buenos... ...nuevos... ...bellos... ...una sociedad mejor... ...Misión Venezuela Bella... ...bueno, entregado al Parque... ...el Pinar... ...el fin de semana... ...que la gente vaya a disfrutar... ...al Parque... ...el Pinar... ...y del Parque del Pinar... ...nos vamos directo a entregar... ...el Barco Leander... ...en el Parque del Este... ...Francisco de Miranda... ...el Barco Leander... ...totalmente restaurado... ...para que la gente conozca... ...el Barco... ...libertador... ...con que nuestro... ...gran generalísimo... ...Francisco de Miranda... ...vino... ...a liberar... ...la tierra venezolana... ...la patria venezolana... ...ya está Héctor Rodríguez... ...gobernador... ...del Estado Miranda... ...adelante Héctor... ...héctor... ...y al frente... ...la imponente... ...Guaraira Repano... ...escuchando... ...viendo... ...esa belleza... ...del Jardín Botánico... ...de nuestra amada... ...y querida... ...Universidad Central... ...de Venezuela... ...y bueno... ...la recuperación... ...del zoológico... ...en el otro extremo... ...de este gran... ...y hermoso... ...Valle de Caracas... ...ahora nos venimos... ...al extremo... ...el Valle de Caracas... ...en la parte mirandina... ...estoy... ...con el ministro... ...de ecosocialismo... ...con el equipo... ...que recuperó el barco... ...con todas... ...las guardaparques... ...hoy en su día... ...felicitaciones... ...a todas... ...y a todos los guardaparques... ...de Venezuela... ...bueno presidente... ...estuvimos haciendo un recorrido... ...yo voy a venir caminando... ...con el ministro... ...con el equipo... ...eh... ...un recorrido por el barco... ...el barco quedó hermoso... ...es un barco... ...además que como usted sabe... ...representa... ...la historia venezolana... ...la dignidad de un gran proyecto... ...el proyecto... ...gran colombiano... ...el proyecto... ...latinoamericano... ...de nuestro precursor... ...Ferr Sebastián... ...Francisco de Miranda... ...que además de ser... ...la primera... ...operación... ...marítima... ...por la libertad de América... ...también es... ...bueno el primero en las letras... ...en la construcción... ...del proyecto latinoamericano... ...que hoy representa... ...la revolución bolivariana... ...la revolución chavista... ...estuvimos recorriendo... ...sus tres pisos... ...presidente... ...de verdad... ...una recuperación integral... ...prácticamente el barco... ...se desmontó... ...y se volvió a hacer... ...recordar... ...que este barco... ...está hecho... ...exactamente igual... ...que el barco original... ...con el mismo tamaño... ...con las mismas habitaciones... ...y bueno... ...va a ser una experiencia maravillosa... ...para todos los niños... ...para todas las niñas... ...para toda la juventud... ...para que se sientan... ...orgullosas y orgullosos... ...de ser venezolano... ...yo le voy a dar la palabra... ...al ministro... ...para que comparta... ...junto a usted... ...y todo el pueblo venezolano... ...bueno... ...todo el esfuerzo que se hizo... ...en materia de recuperación... ...de este barco... ...que además... ...está... ...como la mayoría de los venezolanos... ...saben... ...en el Parque Francisco de Miranda... ...que está... ...cada vez más bonito... ...para el espacio de esparcimiento... ...de todos los venezolanos... ...adelante querido ministro... ...así de saludos presidente... ...desde aquí... ...desde nuestro... ...amado parque... ...generalísimo Francisco de Miranda... ...estamos cumpliendo... ...seguimos cumpliendo... ...con un sueño... ...de nuestro comandante Hugo Chávez... ...y un sueño también... ...de todo el pueblo venezolano... ...que es rescatar... ...la historia de Venezuela... ...la verdad de Venezuela... ...este barco... ...ha sido construido... ...con manos... ...de hombres y mujeres... ...venezolanos... ...nosotros aquí... ...hemos tenido... ...más de 160 hombres... ...trabajando... ...durante nueve meses... ...comenzamos su restauración... ...en el mes de abril... ...y terminamos... ...su restauración... ...en el mes de diciembre... ...durante nueve meses... ...se usaron... ...más de 700 metros cúbicos... ...de madera... ...entre... ...todas sus partes... ...como dijo nuestro gobernador... ...sus cuatro pisos... ...y ahora... ...invitamos a todas las venezolanos... ...a todos los venezolanos... ...a vivir la experiencia... ...queremos que esto sea una experiencia... ...durante sus cuatro pisos... ...en el primer piso... ...queremos recrear... ...lo que es la vida... ...dentro del barco... ...la vida en 1806... ...en el segundo piso... ...la segunda cubierta... ...que todas y todos los niños... ...las niñas... ...las venezolanos... ...y los venezolanos... ...los extranjeros también... ...se vayan enamorados... ...de la historia mirandina... ...esa historia tan hermosa... ...que nos trajo dos cosas... ...muy importantes... ...que fue la primera imprenta... ...que después... ...se compró por nuestro libertador... ...Semón Bolívar... ...y se convirtió en la imprenta de Caracas... ...tres países... ...que es el estandarte de tres países... ...la trajo este barco... ...el primer barco libertador... ...es así presidente... ...que yo también... ...quisiera darle las palabras rápidas... ...a nuestro restaurador... ...Carlos Vicente Torrealba... ...que ha estado al frente del proyecto... ...y le tiene... ...algunos datos interesantes... ...históricos... ...para usted... ...y para todo nuestro pueblo... ...buenas tardes señor presidente... ...una de los elementos más... ...importantes... ...uno de los elementos más importantes... ...de este barco... ...que fue... ...que viene de 1806... ...surcó... ...el primer barco que surcó... ...las aguas... ...en una acción de libertad... ...una de los elementos hermosísimos... ...es que... ...nos habla... ...de la importancia de la historia... ...de los hombres y mujeres del mar... ...es el primer barco continental... ...en surcar esas aguas... ...con banderas de libertad... ...y nosotros hemos recreado... ...en su totalidad esta nave... ...una de los elementos... ...que nos llama muchísimo la atención... ...es que... ...va a servir como impulsador... ...de nuestra venezolanidad... ...de la grandeza de los venezolanos... ...que podemos imitar a ese hombre maravilloso... ...que fue... ...Francisco de Miranda... ...en toda esa proeza... ...cuando creemos... ...en verdad... ...en que nuestra libertad... ...empieza por el trabajo... ...aquí somos puro venezolanos... ...los que trabajamos en este barco... ...con madera venezolana... ...y con sueño de venezolanos de libertad... ...bueno presidente... ...muchísimas gracias... ...estamos... ...eh... ...vamos a invitar... ...ya a partir de mañana martes... ...de martes a domingo... ...todos los días... ...mientras el... ...parque... ...sebastián Francisco de Miranda... ...está abierto... ...el barco va a estar abierto... ...va a tener... ...un equipo... ...que va a estar guiando... ...estamos ya en articulación... ...con las escuelas... ...con las instituciones educativas... ...para traer visitas guiadas... ...de las nuevas generaciones... ...para que se enamoren de la historia... ...resaltar presidente... ...el contraste... ...antes de que llegara la revolución... ...aquí había una representación... ...de los barcos... ...que vinieron a invadir Venezuela... ...los barcos de Colón... ...tuvo que llegar el comandante Chávez... ...para reivindicar nuestra libertad... ...nuestra gesta libertaria... ...hoy está aquí una representación... ...de los barcos que vinieron a darnos la libertad... ...al pueblo latinoamericano... ...así que... ...no solamente es el hecho de este espacio... ...de esparcimiento educativo... ...sino también el contraste... ...entre quienes gobernaban antes Venezuela... ...subordinado a los intereses coloniales... ...y la dignidad... ...que hoy representa la revolución bolivariana... ...adelante presidente... ...un aplauso vale... ...a la belleza del barco Leander... ...el barco... ...de Francisco de Miranda... ...allá en su parque... ...el parque del este... ...conocido por todos como el parque del este... ...verdad... ...está el parque del este... ...y el parque del oeste... ...el parque del este lleva el nombre... ...de Sebastián Francisco de Miranda... ...libertador de América... ...precursor... ...y creador... ...de nuestra bandera... ...el amarillo, azul y el rojo... ...creador... ...del proyecto de unión... ...de unión de nuestra América... ...que él lo llamó... ...colombella... ...Colombia... ...que asumió... ...y llevó a la práctica... ...el libertador Simón Bolívar... ...viene de Francisco de Miranda... ...la idea de unir... ...todos los territorios... ...antes colonias de España... ...para formar... ...una poderosa unión de repúblicas... ...un bloque de países... ...que se presentara frente al mundo... ...para buscar... ...la fundación... ...del ideal republicano... ...de igualdad... ...de justicia... ...de libertad... ...liberté... ...igualité... ...fraternité... ...la idea de la revolución... ...que vino de Francia... ...y que se hizo realidad... ...en tierras americanas... ...y que vino del pensamiento... ...de Sebastián Francisco de Miranda... ...libertador de Venezuela... ...constituyente del primer congreso... ...constituyente de la república... ...y además... ...tuvo... ...la posibilidad histórica... ...de izar... ...en la plaza mayor... ...aquel 14 de julio de 1811... ...izar por primera vez... ...en lo que hoy es la plaza Bolívar de Caracas... ...el estandarte del amarillo... ...el azul y el rojo... ...ya como bandera oficial... ...de la recién fundada República de Venezuela... ...que venía de las provincias unidas de Venezuela... ...tuvo ese placer... ...de tomar la bandera... ...antes derrotada... ...cuando vino con el Leander... ...entonces victoriosa... ...y poder levantar esa bandera... ...e izarla... ...como el estandarte y la bandera oficial... ...de la recién fundada República de Venezuela... ...ahí están nuestras raíces... ...de ahí venimos... ...de esa fuerza creadora... ...de esa fuerza de amor inmenso... ...somos el pueblo del amor... ...el pueblo de las utopías... ...el pueblo de los sueños... ...que parecen imposibles... ...pero que los hacemos posibles... ...bueno gobernador... ...ministro García Lorca... ...Carlos Vicente Torrealba... ...gracias... ...continúen adelante... ...en el Parque del Este... ...todo el mundo invitado... ...de martes a domingo... ...Parque del Este Francisco de Miranda en Caracas... ...a visitar el barco Leander... ...barco precursor... ...de la libertad y la independencia... ...muchas gracias... ...y de Miranda nos vamos a Aragua... ...porque se nos hizo nochecita ya... ...se puso oscuro... ...se puso oscuro y no... ...bueno... ...increíble que en Miranda está más oscuro... ...verdad... ...que en Tejería... ...allá en Tejería... ...está la gobernadora... ...Carina Carpio... ...el alcalde del municipio... ...Santos Michelén... ...allá en Tejería... ...alcalde Pedro Hernández... ...está el general de división... ...Juan Zulbarán... ...autoridad única para la atención... ...de las Tejerías... ...después de lo que ustedes saben que nos ocurrió... ...el 8 de octubre... ...y está... ...el pastor... ...de la iglesia evangélica... ...Daniel Rebolledo... ...porque en el plan... ...de recuperación de iglesias católicas y evangélicas... ...vamos a proceder... ...a entregar conjuntamente... ...la rehabilitación completa de la Plaza Bolívar... ...de Tejerías... ...y la entrega de mi iglesia bien equipada... ...al pastor Daniel Rebolledo... ...adelante... ...por favor... ...gobernador, alcalde... ...compañeros, adelante... ...saludos, presidente... ...desde el municipio... ...Santos Michelena... ...el estado de Aragua... ...un municipio... ...emblemático... ...que en algún momento se convirtió... ...y muchos voltearon la mirada hacia este municipio... ...hoy exactamente, presidente... ...128 días... ...de aquel 8 de octubre... ...y hubo un compromiso... ...de su persona, de mí como gobernadora... ...señor presidente... ...de honrar... ...tenemos una deuda en aquel momento... ...y aquí estamos... ...en este territorio, en esta plaza... ...que está recién rehabilitada... ...pero también destacar... ...que en esta plaza... ...se colocaron las carpas... ...de aquel día... ...que se llenaron de militares... ...que se llenaron de ministros... ...y de todos aquellos que hicieron acompañamiento... ...en aquellos días... ...donde hubo mucho llanto... ...mucha tristeza... ...pero también hubo mucho compromiso... ...señor presidente... ...aquí estamos... ...honrando su palabra... ...estamos develando en este momento... ...señor presidente... ...una placa para nuestro municipio... ...de su parte... ...Gobierno Bolivariano de Venezuela... ...señor presidente... ...y de destacar también... ...el trabajo tan importante... ...y tan interesante que hemos hecho... ...señor presidente... ...este acto... ...más que un acto... ...de entrega de rehabilitación de la plaza... ...señor presidente... ...es un acto emotivo... ...es un acto lleno de espiritualidad... ...que nos acompaña el pastor... ...el alcalde del municipio... ...la autoridad única... ...nombrada por usted en aquellos días... ...en aquellos momentos... ...pero también nos acompaña el pueblo... ...como usted dice... ...señor presidente... ...es la Venezuela... ...que renace... ...este es un municipio... ...un estado de Aragua... ...que también renace... ...con la rehabilitación... ...cuatro años de la gran misión... ...Venezuela Bella... ...y aquí hermoseamos nuestros espacios... ...inauguramos... ...estamos rehabilitando el pedestal... ...colocamos nuestras banderas... ...señor presidente... ...hicimos... ...colocamos iluminación... ...una boda fitosanitaria... ...el mobiliario de la plaza... ...fue cambiado... ...fue transformado... ...colocamos adoquines... ...hubo demolición de concreto... ...pero colocamos nuestros adoquines... ...y también la rehabilitación... ...de la iglesia... ...de la iglesia... ...nuestra señora del Carmen... ...señor presidente... ...cuando yo le digo... ...que es un alto meramente emotivo... ...yo este... ...es un pueblo que está cargado de esperanza... ...es un pueblo que antes lloró... ...pero es un pueblo que está aquí... ...un pueblo que ríe... ...un pueblo lleno de conciencia... ...un pueblo que esperó... ...un pueblo enamorado de la vida... ...así como decimos... ...la parte es cuando... ...decimos que el ser humano... ...tiene que ser humano... ...aquí se ve... ...materializada la humanidad del ser humano... ...y en esos días... ...señor presidente... ...cuando acontecieron... ...aquellos... ...aquellos hechos... ...aquellos acontecimientos... ...en nuestro municipio... ...que usted hizo acto de presencia... ...honramos su palabra... ...señor presidente... ...y aquí estamos nosotros... ...con nuestro pueblo... ...con nuestro alcalde... ...con nuestras autoridades... ...hermoseando nuestros espacios... ...para que podamos ver... ...en el compartir de familia... ...hace poco estaba hablando... ...con el alcalde del municipio... ...y estábamos programando ya... ...traer... ...nuestras retretas... ...para que el pueblo compartiera... ...con su familia... ...con sus amigos... ...y pudiéramos ver... ...la capacidad y la calidad... ...de hombres esperanzados... ...que están en este municipio... ...y... ...para darle y complementar... ...un poco lo que estoy diciendo... ...le doy la palabra... ...a nuestro querido alcalde... ...a nuestro valiente alcalde... ...Pedro Hernández... ...Pedro presidente... ...bendecido para bendecirnos... ...nos encontramos en este espacio... ...un espacio bendito... ...un territorio de hombres y mujeres valientes... ...cohí siguen el sendero... ...del renacer de las tejerías... ...agradecer presidente... ...desde esta ubicación... ...117 años de historia... ...esta Plaza Bolívar de las tejerías... ...que contempla... ...un conjunto de acciones culturales... ...nuestra esencia... ...nuestra idiosincrasia... ...y hoy es reivindicado nuevamente... ...gracias a la revolución miliardiana... ...gracias a un presidente obrero... ...gracias a un presidente hecho pueblo... ...que no abandona a su patria... ...que no abandona a su pueblo... ...que no abandona a tejerías... ...hombro a hombro... ...gracias presidente... ...seguimos tocando soles... ...tocando puertas hasta llegar... ...hemos tocado el sol... ...que nos permite ver la esperanza... ...del renacer de las tejerías... ...de este empínate de nuestro pueblo... ...hemos tocado cada puerta... ...con los beneficios... ...con las acciones... ...con la reivindicación... ...con la atención de nuestro pueblo... ...hasta llegar... ...hoy llegamos a un nuevo escenario de victoria... ...una victoria más de la revolución bolivariana... ...una victoria más de nuestro pueblo... ...una victoria más que nos permite... ...seguir consolidando la nueva tejería... ...esa nueva tejería que hoy tiene una plaza Bolívar... ...esa nueva tejería que hoy reivindica su... ...su catedral... ...esa nueva tejería que hoy atiende... ...a más de nueve... ...iglesias cristianas... que fueron afectadas este 8 de octubre. Es esa simbiosis de amor, esa avanzada de corresponsabilidad revolucionaria. Agradecer, presidente, por esa acción junto al equipo de Barronó Tricolor, de Venezuela Bella, de la misión Venezuela Bella. Vaya mi reconocimiento a todos los trabajadores de Venezuela Bella. Vaya mi reconocimiento a cada uno de los hombres que han estado junto a nosotros para seguir el renacer de esta tejería. Gracias, presidente. Mil bendiciones. Bueno, muchas gracias a ustedes de las tejerías, tierra que ha renacido. Dijimos las tejerías van a renacer y ha renacido las tejerías. Junto a su pueblo, trabajador, sincero, honesto, junto a su juventud, sus maestros, sus maestras, sus estudiantes, allí va renaciendo. Junto a sus iglesias, católicas, evangélicas, va renaciendo las tejerías desde el lodo, desde las cenizas, como el ave fénix. Las tejerías lo que va es para adelante. Y bueno, hay que seguir culminando todas las obras de recuperación, entregar todas las obras de recuperación y avanzar, avanzar, avanzar. Bueno, fíjense sobre el tema de las iglesias, bueno, que desde que empezó la misión Venezuela Bella, empezamos a recibir, a través de el cura de parroquia, los curas de pueblo, pastores, pastoras evangélicos, solicitudes para recuperar los establecimientos de oración de las iglesias a lo largo y ancho del país. Ya se ha avanzado en la recuperación de un número importante, Yaguerín. ¿Correcto? Sí. 750 iglesias, de las cuales 1.200 son evangélicas. Correcto. Y aquí yo he aprobado los recursos, atención iglesias católicas, atención iglesias evangélicas, vamos con la misión Venezuela Bella, la recuperación completa. Y ahora con el plan, mi iglesia bien equipada, no solamente para restaurar muros, paredes, puertas, servicios, sino vamos a restaurar completamente y equipar, ¿verdad? Uribito, a equipar las iglesias. Vamos entonces a recuperar y equipar a cuatro años de la misión Venezuela Bella, 1.750 iglesias nuevas en este año 2023. Atención, atención. Bueno, vámonos entonces directamente para La Guaira, ya cayendo la noche en La Guaira, de las tejerías a La Guaira. Bueno, teníamos hoy para entregar 100 obras, 100 obras o más. Bueno, procedan ustedes, señora vicepresidenta, compañera Delcy Rodríguez, usevista también, u, u, usevista, Delcy Rodríguez. Quiero que le demos un aplauso a la doctora Delcy Rodríguez por ser la madrina supervisora del plan de recuperación de la Universidad Central de Venezuela, su universidad. Denos unas palabras, compañera vicepresidenta, sobre todos estos planes. Por favor. Gracias, presidente. Bueno, hoy estaba recordando aquel día que usted nombró la comisión presidencial, veo a los compañeros que se conformaron en subcomisiones de infraestructura, de obras de arte, de mantenimiento, un reconocimiento al ministro Paredes porque ha conservado todas las áreas verdes, la subcomisión de seguridad también, ¿no?, para preservar estos espacios. Y recuerdo que lo primero que usted pidió, presidente, fue la recuperación y la rehabilitación de los espacios deportivos. Y entramos así al área deportiva. Ya todos los espacios deportivos fueron recuperados, canchas de tenis, tenis de campo, canchas de futbolito. La universidad apenas se recuperaron esas canchas, empezó a llegar gente de la calle a hacer disfrute nuevamente. Entonces, usted primero dijo el deporte y luego nos fuimos en un proceso de evolución y como dijo Jacqueline, en apenas años y medio, presidente, ya tenemos 63 obras y este año esperamos alcanzar el 79% de avance. En ese momento la estimación exacta harán de tres años. Nosotros esperamos antes de los tres años poderle decir a usted misión cumplida en la Universidad Central de Venezuela. Y también, presidente, bueno, la misión Venezuela Bella nace desde un proyecto de la primera combatienta. Eso hay que resaltarlo. Y de algo que usted pidió donde sectores extremistas de la oposición venezolana habían destruido las ciudades, usted llegó a llamar a la Unión Nacional para recuperar y para construir. Y hoy, cuatro años, más tarde, la misión Venezuela Bella ha impactado en espacios públicos, en parques, en bulevares, en las iglesias, como usted ha dicho, las universidades. Es una misión que se ha desarrollado incluso durante la pandemia tuvo un papel muy importante con las desinfecciones. Así que, presidente, como usevista, le doy las gracias de corazón porque todos los usevistas así lo reconocen. No importa desde qué espacio, pero lo reconocen que usted ha dado a la universidad una cara que no la habíamos visto en décadas. Así que, muchas gracias, presidente. UCB. Bueno, la UCB es un espacio histórico muy hermoso e importante para el patrimonio educativo, cultural, de las artes, el patrimonio espiritual de Venezuela. Muy importante la Universidad Central de Venezuela. Y, como recordábamos ahora, y me vino la imagen completa cuando hablaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Bueno, la UCB además era un centro de deporte para buena parte de la ciudad. En todos sus espacios. Aquí quedaba el mejor espacio para entonces para el juego del basquetbol, del baloncesto, la gorra, la cachucha, que llaman, la cachucha de Pérez Jiménez. ¿Ah? Ahí está la cachucha de Pérez Jiménez, el mejor espacio, donde existía la única escuela de baloncesto en los años 70 que yo conozca. Allí me enseñaban a uno a jugar. Yo aprendí a jugar básquet, mimú varga, baloncesto en los años 70 aquí en los espacios de la UCB. y uno entraba libre a la UCB a jugar básquet, en cualquiera de sus canchas. Jugábamos béisbol en las canchas de ciencias, en los espacios libres de farmacia, en las canchas de la Sierra Maestra, todo, futbolito en las canchas allí de sociología, aprendimos a jugar tenis aquí, todos los deportes. Era un centro deportivo, Delsi, como dices tú, era un centro deportivo de la ciudad, de buena parte del sur de la ciudad. Aquí venían muchachos y muchachas de toda la ciudad a compartir, se organizaban campeonatos y uno aprendía a uniformarse, a disciplinarse, a competir, a dar parte de lo suyo, un equipo, voleibol, la piscina también, cuántos muchachos amigos míos no practicaban saltos ornamentales aquí, o practicaban, bueno, natación, judo, mi gran amigo, compañero inolvidable, Raúl Sanoja, ¿ah? camarada Raúl Sanoja, siempre presente ahí en el judo, en la escuela de judo, en la parte de abajo de las piscinas, allí están todavía, ahí estuvimos, paseando, está totalmente recuperado de manera original, así que ustedes van a disfrutar su Universidad Central de Venezuela como el mismísimo día en que fue inaugurada y fue entregada para el disfrute del pueblo de Venezuela, ahí está, original, somos la fuerza original, originario somos, originario seremos, originario, somos los originarios, como dicen por ahí, somos los originarios, bueno, fíjense ustedes, muy importante, vámonos a la guaira, ya los tenemos parados, ya son las 6 y 54 minutos de esta tarde noche, del lunes, hoy es que, Ernesto, 13 de febrero del año 2023, qué belleza de serie del Caribe vivimos entre Caracas y La Guaira, mi aplauso al pueblo de Caracas, de la gran Caracas, de La Guaira, la mejor serie del Caribe de la historia, esta edición número 65 de la serie del Caribe, fue una fiesta, fueron 9 días de fiesta beisbolera para el público venezolano y para todo el Caribe, extraordinario, y ganamos el subcampeonato, yo no digo que llegamos de segundo, nosotros ganamos el subcampeonato, porque hay que verle la cara a un campeonato tan corto de 8 días, tremenda serie del Caribe, tremendo estadio allá en La Guaira, que construyó García Carneiro, con tanto amor, esmero, dedicación, y al final ese estadio ha nacido sede de una serie del Caribe, Nahuara, y que decimos del estadio monumental de Caracas, una joya arquitectónica de la ingeniería del siglo XXI venezolano, el estadio monumental de Caracas, Simón Bolívar, Nahuara Estadio, quedaron locos los Grandes Ligas que vinieron, los Grandes Ligas de Dominicana, Puerto Rico, México, Curazón, quedaron locos cuando vieron ese estadio, ellos creían que estaban en las Grandes Ligas, y estaban en las Grandes Ligas porque estaban en Caracas, y Caracas es Grandes Ligas para lo que sea, para lo que sea. ¿Ah? Bueno, gobernador Alejandro Terán, querido gobernador de La Guaira, joven líder y gobernador de La Guaira, allá se encuentra con José Manuel Suárez, Suárez, alcalde del municipio Vargas, ¿ah? Con la directora de la Misión Venezuela Bella de La Guaira, Élvica López, allá se encuentra con su estandarte, está vestida como las vaqueras de los años 70, ¿no? Se encuentra con el vicealmirante también, Atracht Suleyman Gutiérrez, jefe de la zona de defensa integral de La Guaira, porque se ha rehabilitado también de manera original y hermosa la ciudad histórica de La Guaira, desde conocido el portal hasta Cerro Caído, pasando por la quebrada de Osorio, así que, gobernador, muéstrenos la belleza de la restauración completa y original de este paseo histórico, la ciudad histórica de La Guaira. Adelante, gobernador, Alejandro Terán, adelante. Gracias, presidente, recibo un abrazo fraterno y muchas bendiciones de parte de todo el pueblo de La Guaira. A mi lado también se encuentra Ernesto Paiva, director de la Misión Venezuela Bella, y de estas históricas callecitas de La Guaira que inspiraron a Villofrometa también para cantarle a La Guaira, nos permite con la Misión Venezuela Bella en este aniversario, presidente, gracias a su visión, gracias a sus ideas, a la pasión que le pone a la recuperación de Venezuela, nosotros hoy podemos mostrar las bellezas de La Guaira más allá de sus playas, sus montañas, sus ríos, sus balnearios, también La Guaira está llena de una profunda historia y en estas callecitas de La Guaira que han sido recuperadas con la Misión Venezuela Bella y un trabajo extraordinario que hemos hecho con nuestro hermano alcalde, José Manuel Suárez Maldonado, se ha convertido en un motor fundamental para impulsar el turismo en todo el litoral central, pero un turismo histórico, no solamente el turismo playero, sino ahora hay una ruta turística, presidente, que la gente viene a visitar estas callecitas de La Guaira donde además ha dado oportunidad a muchos emprendedores y emprendedoras habitantes de estos sectores para poder así dar a conocer sus emprendimientos, sus productos, activar el motor de la economía local que es muy importante, generar fuentes de empleo y con ello también mostrar el vínculo que tiene La Guaira como una ciudad histórica donde nace la independencia con José María España, Joaquina Sánchez Bastida, Manuel Gual, y esto se conecta con todo un complejo que ha recuperado también la misión Venezuela Bella, presidente, con Jaquelín Faría, que tiene que ver con la ermita del Carmen, un monumento religioso que está ubicado aquí en el casco histórico donde en 1842 ahí reposaron los restos del Libertador en Capilla Ardiente una noche cuando fueron repatriados a Venezuela y así mismo tenemos el complejo histórico Sebastián Francisco de Miranda recientemente construido y donde se hizo el hallazgo histórico de las bóvedas de La Guaira. La Guaira está llena de una profunda historia pero me gustaría, presidente, que sea nuestro querido alcalde Suárez Maldonado quien ofrezca los detalles de lo que ha coincidido esta recuperación de la calle Bolívar del centro histórico de nuestra ciudad adelante, mi alcalde. Bueno, saludo mi comandante presidente desde acá agradecido por hacer realidad los sueños de los guaireños y guaireñas especialmente entre esos sueños hacer realidad lo que es la ciudad histórica gracias a Venezuela Bella esa Venezuela Bella gran misión que nació de su corazón y que hoy en día podemos darle vida a este casco histórico precisamente con una reconstrucción una rehabilitación completa un kilómetro de vía que se reconstruyó completamente donde se colocó piedra artesanal igualmente se hizo una reconstrucción completa de todos los que son los brocales las caminerías las aceras y también se hizo una reconstrucción una rehabilitación de todo lo que es el sistema de aguas hervidas aguas blancas y al mismo tiempo como usted puede ver mi comandante presidente se rehabilitó y se reconstruyó todo lo que es el sistema de iluminación de la ciudad histórica también hay que hacer notar que esta ciudad histórica como tal desde esa época no habían vehículos y carecía de estacionamiento se le construyó un estacionamiento para más de 200 carros se removieron más de 20 mil metros de tierra donde se hizo un terrapleno el cual está sustentado con un muro de concreto armado y de concreto bajo tierra armada y así le damos pues realidad a ese estacionamiento que necesitaba esta ciudad histórica también se le construyó un pozo de agua para darle agua potable a la ciudad histórica igualmente se repararon todas las fachadas y se rehabilitaron y se reconstruyeron más de 30 inmuebles históricos que se encontraron en esta ciudad histórica de La Guaira de esta manera también le estamos dando vida como dijo mi gobernador en unidad perfecta con esa ruta histórica con el equipo de cultura de la gobernación de mi gobernador y la alcaldía le estamos dando vida a lo que es la historia como decía mi gobernador aquí se dio el primer grito de lo que fue el grito de nuestra libertad y la independencia dado por José María España bueno precisamente hay algunos que quisieron contar otra historia aquí esa ruta histórica cuenta que esto fue el grito del primer grito de la independencia de nuestra querida patria de Venezuela la historia que nos quisieron contar dijeron o nos decían desechamos de que esto era la conspiración de José María España pero aquí con la ruta histórica le estamos contando la verdadera historia de nuestra querida Venezuela y bueno mi querido presidente como usted siempre lo dice la guaira le da siete patadas o tres patadas a Miami bueno que tiene que puede tener la ciudad histórica de Cartagena de Indias que no tiene la ciudad histórica de la guaira bueno desde acá le podemos decir que gracias a usted mi comandante presidente y esa gran misión Venezuela Bella le estamos dando tres patadas a esas ciudades históricas que están en el exterior que aquí lo tenemos como un casco histórico lindo bello hermoso gracias a usted hermoso como la Venezuela Bella la Venezuela Bella de nosotros y de nosotros los patriotas de usted mi querido presidente y precisamente gracias a esa gran misión de lo que es la Venezuela Bella saludo mi comandante presidente desde acá bueno presidente nosotros nos encontramos muy contentos por estos regalos que usted le ha dado a la guaira a la guaira histórica a la guaira inmortal la tierra de José María España de Joaquina Sánchez Bastida además que usted nos ha permitido visibilizar un turismo integral un turismo de aventura en las playas con los parapentes el ojo de la guaira que también hemos recientemente construido el estadio de béisbol que construyó nuestro general Jorge Luis García Carneiro y que fue sede de la serie del Caribe están llegando muchísimas inversiones a la guaira presidente que están estimulando el empleo se está desarrollando el motor del emprendimiento se está generando una buena vibra y una sensación de prosperidad de estabilidad de esfuerzo de trabajo de esperanza de fe en un futuro que promete mucho presidente y tiene que ver con ese profundo amor que usted demuestra por esta tierra y esta gran misión Venezuela Bella finalmente presidente como usevista quiero sumarme pues a los agradecimientos por la recuperación de nuestra casa que vence la sombra de la Universidad Central de Venezuela gracias presidente porque usted ha sido uno de los pocos que se ha ocupado de tan noble misión gracias como usevista y bueno aquí estamos en la guaira queriéndolo cada día más admirándolo presidente el hombre que se ha crecido en las dificultades desde la guaira nosotros decimos venceremos adelante presidente la guaira bella 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 la guaira mira que imagen tan bonita chica recuerdo mucho haber estado por esos lugares estaba recordando ayer en la semana santa del año 95 lo recuerdo pues con nuestro comandante Hugo Chávez en el 95 lo llevamos una gira por la guaira y recorrimos ese paseo totalmente abandonado empezamos por punta de mulato y terminamos por allá por la casa de la compañía huipuzcuana allí en esa plaza hablando conversando saludando abrazando 1995 hace 28 añitos y pasó así mira volando 28 añitos recordando siempre a nuestro amado comandante Hugo Chávez que fue fuente de ejemplo de saberes para todos nosotros una generación completa de jóvenes venezolanos que nos sumamos a la lucha por la utopía concreta bolivariana por la utopía posible una nueva sociedad con hombres y mujeres amorosos solidarios bellos construyamos esa sociedad construyamos desde la nueva espiritualidad si se puede claro que se puede ser mejor claro que se puede claro que se puede ser mejor a través de el amor de la solidaridad de los buenos sentimientos de las buenas prácticas a través de los cuidados cuidar la familia cuidar las amistades cuidar la comunidad cuidar el hogar cuidar sus espacios su escuela su liceo su universidad cuidarnos entre cuidarnos como decía Simón Rodríguez entre ayudarnos entre ayudarnos construir una filosofía de vida que nos lleve a construir una nueva civilización la humanidad no puede conformarse y resignarse a tener una sociedad capitalista espoliadora explotadora donde se difundan los antivalores que destruyen a la niñez a la juventud que nos destruyen a todos los antivalores de la mezquindad del individualismo de la prostitución de la pornografía de las drogas de los vicios no podemos nosotros resignarnos que ya listo la sociedad tiene que ser así no, 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 no la sociedad puede ser mucho mejor la humanidad puede ser mucho mejor y debemos luchar por una sociedad mejor por una humanidad mejor por un ser humano que de verdad sea humano para que sea humana la humanidad cantemos con Ali siempre que sea humana la humanidad mejorar en todos los espacios cada quien en su trinchera me da gran alegría haber venido hoy al jardín botánico de Caracas tenía 50 años que no pasaba por aquí la última es que vine vine de la mano de mi madre de la mano era un chiquilín de 8, 9, 10 años a pasear por estos espacios hay que culminar su recuperación Jacqueline tienes que ponerle los aires acondicionados al centro de la botánica de la doctora Vendaño te llevaste los aires acondicionados y no los ha regresado Jacqueline tú crees que no me di cuenta yo me di cuenta hace un calorón ahí pero le hace falta verdad doctora Vendaño los aires acondicionados se los llevaron y no los han regresado ya los van a regresar pronto los van a regresar una nueva humanidad una nueva humanidad de valores el valor principal el amor el amor por la vida el amor por la familia el amor por la patria el amor por Dios el amor por la existencia propia esto que nosotros somos somos un milagro nada más nuestra propia existencia es un milagro así que hagamos del milagro una práctica permanente de buenos y nuevos valores para eso nació la misión Venezuela Bella hace cuatro años estamos cumpliendo cuatro años de la misión Venezuela Bella me han propuesto por aquí un plan de avance siempre hay que pensar en más no podemos tener esa mentalidad minimalista ya lo que dice está bien ya lo hice el minimalismo hay que desterrarlo de la forma de ser de los venezolanos y las venezolanas tenemos que instalar el maximalismo buscar lo mejor buscar lo máximo siempre no el minimalismo hacer mínimo de lo mínimo no 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 el maximalismo hay que construir el maximalismo como una forma de ser los venezolanos y las venezolanas ahora hay que hacer más misión Venezuela Bella doctora Jacqueline Faría usevista presidenta de la misión Venezuela Bella hay que hacer más más tiempo de dedicación más empeño mejor planificación y apruebo los recursos para este año dos mil veintitrés intervenir para su reparación reconstrucción y construcción más de tres mil trescientos espacios públicos entre plazas parques infantiles bulevares murales y centros históricos en coordenación con gobernaciones alcaldías y la fuerza transformadora del poder popular en los trescientos treinta y cinco municipios del país cúmplase avancemos vayamos por más construyamos por más hoy día de belleza hoy día de amor despidamos esta jornada de trabajo con un regalo de la voz maravillosa de amaranta pérez y de fabiola jose con el cuatro de fidel barbarita y la guitarra de luis miguel badaraco escuchemos la canción yo soy venezolana muchas gracias hasta la victoria siempre venezuela que dios bendiga a toda nuestra amada patria venezuela música gracias gracias presidente de coni mendes esa gran venezolana esa gran caraqueña dos años es que cumple 125 años cumple este año y aparte de la universidad central va a cumplir 303 años el 22 de diciembre a lo mejor celebramos con ese cumpleaños de coni un abrazo caraqueño que se extienda también por el planeta recordemos que coni mendes es una madre de la mística y que nos regala ese amor a la humanidad yo soy venezolana de la pura capital del eje de mi tierra del distrito federal yo busqué yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral nací en la esquina el conde en la propia calle real yo soy venezolana de la pura capital del eje de mi tierra del distrito federal yo busqué lo más central y no pudiendo en catedral nací en la esquina el conde en la propia calle real a mi tierra bajaron los santos del cielo y dijeron aquí nos quedamos aquí hay un paraíso no hay hielo y granizo como allá de donde bajamos san francisco san juan y san pablo el señor san jose y la divina pastora hace siglos que sos caraqueño caramba y eso no es que lo impete yo ahora yo soy venezolana de la pura capital del eje de mi tierra del distrito federal yo busqué yo busqué lo más central y no pudiendo encadenar nací en la esquina y el conde en la propia calle real por supuesto saldrá quien proteste diciendo que es mucho más criollo que yo y aunque saque el registro civil va a probar que la plaza bolívar nació yo me atrevo a retar a cualquier disputante y a todo otro competidor si es más criollo que yo que lo cante caramba y a que no me dispute el honor yo soy venezolana de la pura capital del eje de mi tierra del distrito federal yo busqué lo más central y no pudiendo encadenar nací en la esquina el conde en la propia calle real y de esa manera se realiza entonces la celebración del cuarto aniversario de la misión Venezuela Bella ha mencionado el jefe de estado hay que hacer más tiempo dedicar más tiempo mejor planificación y ha aprobado los recursos para intervenir más de 300 3.300 espacios públicos en 335 municipios en todo el país con esta información despedimos este contacto